Bienvenidos amigos del canal y amantes de FIFA Mobile, vamos a explicar hoy cómo podemos vender rápido los jugadores dentro de FIFA Mobile. El sistema de ventas y de compras, básicamente el mercado de transferibles de FIFA Mobile, tiene una característica muy especial. Voy a poner un ejemplo, lo vais a entender enseguida y luego vamos a ver las horas en las que tenéis que hacer la actualización porque esto es importante. Vamos a poner por ejemplo a Tiago Silva, le daremos aquí a comprar y aquí nos sale la cuota de traspaso por la que hay diferentes fichas o diferentes cartas en venta. Es decir, hay una carta en venta por 34 millones, otra carta en venta por 35 millones y otra 6 por 35 millones 100 mil. Pero, ¿qué pasa? Que si salimos vemos que el precio no está actualizado ya que consta como que el precio es de 33 millones 500 mil. Es decir, está más barato de lo que realmente el propio jugador vale. ¿Esto por qué es? Pues por lo siguiente, porque los precios de los jugadores dentro de FIFA Mobile no se actualizan de repente, sino que lo hacen cada ciertas horas específicas que vamos a ver la tabla en la que los hacen. Bien, esto es la tabla en la que tenemos aquí a la izquierda, bueno vamos a analizarla bien. Aquí a la izquierda tenemos todos los eventos diferentes que hay dentro del FIFA Mobile, ¿vale? Y después tendríamos que para empezar buscar nuestro país, vamos a poner que estamos ahora mismo en México, ¿vale? Y que lo que queremos es comprar un jugador de la batalla de primavera. Pues entonces tendríamos que ubicar aquí México, buscar batalla de primavera y sabemos que a partir de las 14.44 comienza la actualización. Pero luego nos vamos aquí arriba y dice dos cosas. La primera, todas con un minuto de anticipación a la hora real del reinicio del partido, del reinicio del precio, perdón, y cada dos horas se actualiza el precio. Queremos decir que en batalla de primavera las actualizaciones de los precios de dichos jugadores se realizarán a las 14.44, 16.44, 18.44, 20.44 y así sucesivamente, cada dos horas. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues tendríamos que primeramente esperar a la hora en la que nos encontremos, ¿vale? Acordaos de ubicar vuestra hora, en nuestro caso sería España, y ubicaríamos esta columna de aquí. Y después recordar que cada dos horas lo podemos realizar. Por ejemplo, ahora mismo son las 19.16 en España. Si quiero uno de rompecorazones tendré que esperarme a las 20.46 o a las 22.46 o a las 00.46 para poder hacer el procedimiento de este vídeo. Entonces, volvemos ya al mercado de transferibles de FIFA Mobile. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, como hemos dicho, buscamos primero la ubicación de nuestro jugador en esta tabla de aquí. Esperaríamos a la hora que conste en esta tabla y vamos a hacer lo siguiente. Lo que haremos será abrir el precio de comprar y esperar a que se realice la actualización del precio en ese momento. Ahora, evidentemente, no se va a realizar porque no es la hora. Pero si fuera la hora en la que esto sucede, si nosotros hacemos esto varias veces, ¿vale? En el momento en el que el precio esté de aquí abajo, ¿vale? El de la oferta de compra se actualice, nosotros tenemos que introducir nuestra orden. Es decir, imaginaos que le doy aquí y ya se me sale 33 millones, por poner un ejemplo. Pues entonces, en ese momento es cuando tenemos que realizar la compra para comprar el jugador rápidamente. Y además, por un precio acorde a lo que están ofreciendo. De esta manera, seremos los primeros en la cola a la hora de realizar la compra y sí que vamos a poder optar por dicho jugador. En caso contrario, no vamos a poder hacerlo. Y a la hora de vender, exactamente lo mismo. Si tenemos a nuestros jugadores aquí y queremos vender este jugador, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Le daríamos a vender, le daríamos a vender y en el momento en el que se actualizase el precio, en ese momento tendríamos que darle a vender. Introduciríamos el precio de venta, el que nos saliera aquí y le daríamos a vender. De esta manera, nosotros conseguiremos colocar nuestro jugador el primero entre todos estos que hay colocados ya y lo venderemos en primer lugar. De esta manera podremos hacerlo. Así que recordad, consultar bien esta tabla y cuando llegue la hora, un minuto antes, tenéis que hacer lo que estoy haciendo yo. Muchas veces vender hasta que se actualice el precio y entonces ya, en teoría, el jugador debería estar vendido sin ningún tipo de problemas. Hay algunos trucos más que puedo explicaros si lo necesitáis, así que dejádmelo en comentarios. Que estoy haciendo muchos tutoriales y muchos vídeos sobre FIFA Mobile para ayudaros a lo que necesitéis.